Estoy definiendo cosas muy importantes en mi vida. Tengo prioridades. Mira. Tómate el tiempo que necesites. Buenas tardes, Catalina. Necesito hablar con usted. Acompáñame, por favor. Sí, está bien, padre. Aléjate de esa mujer. Puede hacerte daño, Abel. Doña Gertrudez. ¡Qué sorpresa! Quiero pedirle un favor, hermano Cecilio. ¿A mí? Sí. Mire, he sido víctima de muchos de sus inventos. Pero ahora me gustaría beneficiarme de su creatividad. Necesito su ayuda. Cuenta conmigo. Pero es que estoy convencida realmente de lo que siento. Y en mi corazón no hay lugar para otro hombre que no sea Abel. Y jamás ha existido ni existirá alguien al que yo ame como amo a Abel. No se confunda. Y llame amor a algo que ha hecho por interés. Y sabe a qué me refiero. Es que realmente mi único interés ha sido demostrarle cuánto lo quiero. Y ofrecerle lo que aquí nunca podrá tener. El señor marca a sus ovejas para que no puedan ser arrebatadas por el enemigo. Usted es un lobo con piel de oveja. Y aquí no es bienvenida. Pero todo lo que hice fue por amor. El amor no tiene envidia. Ni obra precipitadamente. No busca intereses ni piensa mal. Todo lo soporta porque viene de Dios. Y lo que ha hecho dista mucho de ser amor. Que tenga buen viaje. Mi mamá es tan linda. Mi mamá está aquí. Mi mamá está aquí. ¿Dónde, dónde, rayito? En la iglesia. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde la estás viendo? ¿Dónde? La vi. Mi verdadera mamá. Tiene un vestido de flores. ¿Qué es? Y su pelo es muy bonito. ¿Pero en dónde? En la iglesia. La vi. La vi. A ver, aquí lo veo tú. Señor, aviádate de mí. Y permíteme encontrar a mi hijo. Al bebé que abandoné aquí hace siete años. Tú y solo tú sabes la verdad. Jamás hubiera abandonado a mi hijo si no hubiera sido por la traición que me jugó el destino. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá regresó! ¡La vi! ¡La soñé en la iglesia! ¡Quiero ir! No, no, espera, rayito. No es conveniente que te levantes. Primero vamos a ir nosotros, ¿eh? Háblale al doctor Mendieta, Nacho. Ahora mismo voy a la iglesia, hijo, ¿eh? Sí. Fidel, acompáñame. Rayito le pidió a la virgen que le ayudara a su mamá verdadera a regresar. Ay, pues sí, pero eso va a estar muy difícil ver. Es que ya hemos perdido la esperanza de que Rayito se alivie. ¡Todos se lo pedimos a la virgencita! Mira, mija, el doctor Mendieta dice que eso no es posible. Hija, Rayito tiene una enfermedad terrible. ¡Listo! ¡Que nadie se mueva de su lugar! Me temo, mi querido Huerta, que aquí nos vamos a tener que quedar hasta que estalle la bomba. ¡Una bomba! 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 Pero lo decía por esto. Lo decía por esto. No se asusten. ¿Eh? Eh, hablé en sentido figurado. Ay, hermano. Hermano, ¿nos podría decir cuál es su plan? Esta misma noche vamos a atrapar una ratota. La alcantarilla. El que quiera abrir la caja fuerte de mi casa, este aparato se activará. Échale, échale. Y comenzará a parpadear. Cuando eso suceda, llama al teniente Carvajal. Perdón que interrumpa sus oraciones, señora. ¿Pero quién es usted? ¿Cómo entró aquí? La puerta estaba abierta. Quise pasar porque estuve aquí un día de enero, hace siete años. En ese confesionario, yo abandoné a mi hijo. Le pedí a la virgencita que antes de que me vaya al cielo, me deje conocer a mi mamá. Está bien, rayito. Bueno, dejemos que el padre Cervantes y Fidel revisen la iglesia. Si ella está ahí, te aseguro que la van a traer. Bueno, pues, deséame suerte. Toda la del mundo, porque realmente yo quiero que tú triunfes. Y ya olvídate de todas las sandeces que te dijo el padre Cervantes. A ese mugroso un día lo vamos a poner en su lugar, tú tranquila. ¿Me creerás que el muy estúpido se atrevió a correrme a mí del seminario? Pero bueno, eso no me importa, porque realmente el que quiero aquí en mi casa y a mi lado es Abel. Lo demás sale sobrando. Así se habla. Además, acuérdate que no hay peor lucha que la que no se hace. Y hablando de peores luchas, si esta noche no logro reconquistar otra vez a Gertrudis, se va a acordar de mí toda su vida. Quiero decirles que lo que pasó con Justino Hernández quedó enterrado para siempre. ¡Qué bueno! Ahora que te vas a casar con mi tía, ¿no te gustaría tener una hija sobrina? Claro que sí, Carmelita. Carmela, eso no se dice. ¿Por qué no? Porque aunque Antonio no sea mi pareja, es tu papá. Mi papá nos compró ropa, Carmelita. Hola, hola, familia. ¿Cómo estamos? Mira, mira. Este vestido lo escogí a mi gusto para ti. ¿Cómo no quisiste acompañarnos? ¿Eh? Te ves guapísima. Te ves muy bien. Espera, espera, espera. Permíteme que sea yo quien hable con ella. Dame la oportunidad de luchar por recuperar a mi hija. ¿Dale tiempo? Claro que sí, te lo prometo. Con permiso, lo he hecho. Carmelita. Perdóname. Por favor, te lo suplico. Dame solo una oportunidad para explicarte todo, todo lo que pasó en mi vida. Explicarte las razones que tuvo tu padre para comportarse de esa forma tan desconsiderada. Mi amor. Bueno, ¿podemos hablar? Siéntate ahí. Di lo que quieras, pero creo que no te voy a creer. Jamás hubiera abandonado a mi hijo, de no ser por la acusación que me hicieron, por la cual pasé siete años en prisión injustamente. Ah, pero, ¿por qué aquí, en esta parroquia? Porque estaba huyendo de la policía que me seguía muy de cerca. Con mi hijo en brazos, sin dinero, con la vida destrozada por una colonia. Me sentí angustiada, llena de miedo. Tomé el primer camión que encontré. Cuando me bajé en este pueblo, por casualidad, descubrí que uno de los policías me había venido siguiendo. En ese momento ya nada tenía sentido para mí. Me encontraba atrapada. Solo tenía que entrar en la iglesia. ¿Y cómo? ¿A qué hora fue eso? No sé. Ya se estaba haciendo de noche y hacía un frío terrible. El único lugar abierto era la iglesia. Es el único lugar abierto. Aquí deben estar. Ustedes a la sacristía. Yo voy por reforzo, señor. Sí, sí. ¡No, no, por allá! No, no, por allá. ¡No, señora! ¡No se necesita! ¡Muchachos! Señor, por favor, yo no cometí ese robo del que me acusaste. Se lo juro, soy una simple secretaria que firmó lo que el jefe le dio a firmar, por favor. Pero resulta que lo que usted firmó es lo que se está investigando. Señor, por favor, por favor, soy madre soltera. Si voy a la cárcel, ¿qué pasará con mi hijo? Por favor, no tengo con quién dejarlo. Ese es su problema, señora. ¡No se necesita! ¡Cambién, vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Mi niño! ¡Por favor! ¿Y qué le hizo creer que nosotros protegeríamos al niño? No sé. Tal vez la ilusión de poder regresar por él algún día. ¿Por qué me tiene que tocar a mí escuchar tantos absurdos a Rutilio? Pero... No le creo nada de lo que está diciendo. Pero tienen a mi hijo. El destino que corrió el niño, no puedo decírselo hasta que esté completamente seguro de quién es usted. Trae un catre y unas cobijas. Esta mujer se quedará aquí por lo menos esta noche. Por favor, dígame qué le pasó a mi hijo, se lo suplico. No le diré una sola palabra. Primero voy a investigar quién es usted. Necesito su identificación. Sí, claro. ¿Lucía Prado dice? Déjeme ver qué puedo hacer, padre. Yo me comunico con usted cuando sepa yo algo. Mira, vamos a checar los antecedentes penales de esta persona. Es muy duro perder la ilusión. Ya ni me brillan los ojos. Doñita, el licenciado ya llegó. Lo pasé a la sala. Ya sabes, como siempre, sírvele la botana que te indique. Oiga, él trae varias botellas de vino. Qué chico. ¿Tú le contaste a Catalina la forma como encontraste a Rayito? No, no recuerdo haberle dado detalles de nada, padre. Me da la impresión de que nos está tendiendo una trampa. ¿Y piensa que puede ser Catalina? Es una chava alocada. No creo que haya planeado algo así contra nosotros. Perdóname, pero hay cosas de Catalina que sé que me dan pie para pensar algo así. ¿Por qué no me las dice? Fueron confiadas a mí en secreto de confesión. Tenemos que encontrar una prueba de que esa mujer es la verdadera madre de Rayito. El teniente Carvajal está averiguando sus antecedentes penales. Y yo tengo la carta guardada en la biblioteca. Vamos. Vamos. Por nada del mundo reanudaremos nuestra relación. Pero esta noche la vamos a disfrutar porque vamos a hacer un pacto de amistad. Ay, no me digas eso, mujer. Mujer bonita que te amo. Sí. Cuando estemos divorciados y no tengas ningún contacto con mi dinero y mis inversiones, sigue encendida la llama del amor. Bueno, pues lo pensaré. Ay, Gertrudis, Gertrudis, ¿por qué eres tan dura? Tan directa, diría yo. Me extraña. Sabes muy bien que cuando me decido hacer algo, lo hago. Ay, mi vida. ¿Cómo es posible que seas así? Destrás de esa mujer tan dura y una mujer maravillosa, apasionada y tierna que quiero recordar. ¡Qué tremendo eres! Te quiero mucho, ¿sabes? También quiero tu dinero. Así que esto tú te lo buscaste. A ver, Gertrudis. A ver, Gertrudis. Pues a lo que te trujo, Gertrudis. A ver. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, sí. ¡Ahí está! Mirna. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mirna! Mirna está tratando de abrir la caga fuerte. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Un arma resistente! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Un zapato! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Un ladrón dice? Vamos para allá. ¿Tarjeto Miguel? Rápido, están saltando en la casa de la Jerturis. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien que me ayude no me puedo despejar! No podrás hacerlo hasta que llegue la policía. Respequé un vil ladrón suelo. Al tratar de abrir la caja fuerte, activaste mi super atrapador magnetizado. Esto quiere decir que al quedar completamente no revisado provocaste como un imán la atracción de los metales y te quedaste pegadote. Ayúdame, Cecilia. Doñita. Doñita, por favor, reaccione. Ay, doñita, no nos haga esto. Por favor, reaccione. Doñita. Ay, espera. Esa es la reacción. Por favor, hombre. Ay, hermano. Sí, ¿cómo se siente? Sí, señora. Esa debe ser el teniente trabajador. Que yo no me prestaría para sus canalladas. Intentó matarme. Casi me parte la cabeza aquí. Mire. Bueno, bueno. Primero hay que calificar las lesiones. Cecilia, anote. Por lo pronto, asalto, con violencia e intento de homicidio. Además, debo confesar que además, cuando se estaba llevando el trámite para que Rayito fuera legalmente mi hijo, Justino me pidió dinero. Ok. Seguramente eso por no al licenciado para tener el documento. Pido protección por parte de las autoridades y que se haga justicia. Así se hará, señora. Haremos una extensa investigación. Y tenga por seguro que vamos a castigar al funcionario que se dejó comprar para hacer malos manejos. ¿Eh? Rayito, ayúdame. Sájame de aquí. Te prometo cortarme en mí. ¿Verdad? Bueno, lo primero será investigar qué tipo de magnetismo es el que provocó que los metales se adhirieran a la piel de esta forma. ¿Pinzas? ¿Qué? No se mueva, por favor. Y silencio, silencio, por favor. Silencio. No se mueva, no se mueva. Sí, lo escucho, teniente. Lucía Prado resultó absuelta en un caso de desfalco millonario a unos laboratorios farmacéuticos. Dame la hoja. Mire. Era secretaria del gerente financiero. A él lo sorprendieron en Suiza con una cuenta millonaria. Esa mujer acaba de salir de la cárcel después de estar encerrada siete años y injustamente. Gracias, teniente. Ah, ahora que me acuerdo dejé una carta. Una pequeña carta que escribí muy nerviosa y deprisa. ¿Y en qué idioma estaba escrita? ¿Idioma? No. Solo alcancé a gravatear unas palabras en taquigrafía. Me estaban presionando. El judicial no me permitió terminarla, pero alcancé a poner el nombre de mi hijo. se llama Juan de Luz. Por ahí hubiera empezado. No hay duda. Usted es la verdadera madre de Rayito. Todo coincide. Sí. Yo descifré el nombre. ¿Eso quiere decir que conservaron a mi hijo? Sí, hija. Lo conservamos. Pero por una extraña razón has llegado a él demasiado tarde. ¿Por qué, padre? Tu hijo está viviendo sus últimos días. Tiene una enfermedad incurable. Y todo parece indicar que va a morir. ¿Por qué está agotando el padre? Bueno, mi amor, a lo mejor tuvo algo que hacer. Sí, probablemente. ¿Quién era la iglesia? ¡Mami! ¡Mami! Amor de luz que me guía. Amor de luz que me envía. Fuerza para resistir. Noche a noche y día a día. Amor de luz que me envía. Amor de luz que meства. Amor de luz que me envía. Amor de luz que me escondiała.